Afirmación de prosperidad. Podés cerrar tus ojos, inspirar y exhalar normal, de forma natural. Escuchar el audio e ir repitiendo internamente la afirmación de prosperidad. Yo soy uno con el poder que me sustenta. Me siento unido a su amor. Y por ello, expreso amor a todas las personas que me rodean. Es muy gratificante saber que cada vez que curo alguna de mis heridas, los demás también se curan. Hago el bien a toda hora y en todo momento, porque reconozco que cuando beneficio a otro, en realidad me beneficio también a mí mismo. Me siento feliz de formar parte de esta gran red de relaciones. Ahora y siempre, actúo con el propósito y la intención bien definida de beneficiar a todos. Veo claramente ganancia para cada parte de los negocios que emprendo. Encuentro maneras claras y simples de equilibrar la balanza del intercambio. Invoco la sabiduría infinita para que guíe mis pensamientos y decisiones. Y gracias a ella, progreso fácilmente en todo lo que emprendo. Me siento exitosa y triunfadora. Cada vez que gano, sé que muchos ganan conmigo. Me siento en paz conmigo misma, porque el amor y la sinceridad son mis guías. Y por lo tanto, jamás puedo perder. Solo gano en mi interior. Inspiramos y exhalamos y vamos a agradecer la afirmación de la prosperidad. Gracias. Namasté.